Buenos días, según Andrés de Bruselas, y bienvenidos a este nuevo webinar de la Delegación de Navarra ante la Unión Europea. Hoy vamos a tratar, en un día tan señalado, las cuestiones de género en la nueva legislación europea de servicios digitales. Y hace la apertura Silvia Ojer, directora de la Oficina de Proyectos Europeos. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada en un día como es hoy, tan apropiada, que se enmarca dentro de los webinarios que organizamos desde la delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas, en colaboración con la Dirección General de Acción Exterior. Yo pertenezco a la Oficina de Proyectos Europeos de la Dirección General de Acción Exterior, que junto con la delegación somos los instrumentos que tiene la Dirección General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra para implementar uno de los tres grandes ejes de trabajo de nuestro plan estratégico, que es el eje Navarra en Europa. La misión que tenemos como Dirección General de Acción Exterior es posicionar a Navarra en Europa como una región innovadora y competitiva y hacer que cada vez se conozcan más tanto las políticas europeas como las oportunidades de financiación, por supuesto, por parte de las entidades públicas y privadas de Navarra y de la ciudadanía en general. Al final se trata de transmitir cuáles son esas políticas europeas con las que en Navarra no podemos hacer otra cosa que estar alineados y en este caso la igualdad de género desde luego pues es una de las grandes políticas que guía la legislatura. Ya en septiembre el primer webinario que hicimos de estos webinarios periódicos en los que transmitimos las políticas europeas y vemos también la visión de lo que sucede en Navarra con esas políticas, el primero que se organizó en septiembre en este nuevo curso, digamos, fue precisamente sobre las políticas de igualdad de género en Europa y en Navarra. Y en este caso, bueno, pues en un día como es el Día Internacional de la Mujer hemos querido abordar una cuestión que nos parece también de gran interés como es ese enfoque de género en la nueva ley europea de servicios digitales. Para ello contamos con dos ponentes de lujo, Eleonora Espósito, que es experta nacional destacada en la DigiConnect de la Comisión Europea y María José Tarreiro Marto, que es la consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Seguro que nos van a contar cosas muy interesantes y ya os dejo con ellas. Esquerricasco de Torchiagatik. Espero que aprovechéis bien la jornada. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Pasamos ahora a nuestra primera oradora de lujo, que es Eleonora Espósito, como decía Silvia, experta nacional destacada en la DigiConnect. Adelante, Eleonora. No te oímos, te vemos, no te oímos. Hola, buenos días a todas y a todos. Voy a compartir mi presentación. Ya. ¿Se ve bien? Se ve bien. Pues muy bien. Bueno, muchas gracias a la delegación del Gobierno de Navarra ante la Unión Europea por invitarme por organizar este evento en ocasión del Diente Nacional de la Mujer, que es una fecha, bueno, establecida para honrar la batalla histórica de las mujeres por alcanzar la igualdad de género y reivindicar sus derechos humanos. Hoy estamos aquí porque sabemos que el uso cada vez mayor de Internet, de las redes sociales, de las nuevas tecnologías digitales, ha contribuido a la intensificación de la ciberviolencia contra mujeres y niñas en todo el mundo. A medida que el mundo se movía online en medio de los confinamientos por la COVID-19, la violencia en la red se ha confirmado como un problema global con graves consecuencias sociales y un profundo impacto psicológico y a veces físico en sus víctimas. Os voy a contar un poco por qué en mi investigación y también en mi trabajo en la Comisión Europea es importante adoptar esta perspectiva de género cuando hablamos de ciberviolencia. Y, claro, ciberviolencia no es una forma de violencia que afecta a las mujeres de una forma exclusiva. Los hombres también pueden ser víctimas. Las mujeres pueden ser perpetuadoras, por ejemplo, de formas de violencia psicológica o de control facilitarlas por la tecnología. Pero cuando se trata de actos de odio, de discriminación online, lamentablemente las estadísticas y los datos de los que disponemos a día de hoy son muy escasos. Pero, sin embargo, cuando están disponibles, los datos desglosados muestran que el género es un fuerte predictor de exposición al abuso en las redes sociales. O sea que hay una mayor prevalencia e impacto. Por ejemplo, una de cada 10 mujeres en la OEA ha sufrido acoso cibernético desde los 15 años y tenemos todas las razones para creer que los nuevos datos de la encuesta europea que están haciendo Eurostat con la colaboración de Aege y Defra, que se publicará este año, mostrará cifras más altas con respecto al 2014, porque tenemos una creciente integración de los medios digitales en nuestra vida diaria. También el grebio, que, como sabéis, es el organismo de expertos independientes responsables de monitorear la implementación del Convenio de Istambul, publicó en 2021 una recomendación general número uno sobre la dimensión digital de la violencia contra las mujeres. Y en la recomendación, grebio señala que las mujeres tienen considerablemente más probabilidades de experimentar formas repetidas y más graves de abuso, con consecuencias físicas, psicológicas o emocionales. Sabemos también que la ciberviolencia puede ser más fuerte hacia las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, así como hacia las mujeres discapacidadas, las mujeres de comunidades minoritarias, raciales y religiosas. Esto lo demuestra una encuesta, la famosa encuesta LGBT de la FRA, que es la Agencia para los Derechos Fundamentales del 2020, que muestra cómo el género, la edad, pero también la orientación sexual, la identidad de género, son fuertes predictores de exposición al abuso en las redes sociales. También hay muchas formas de ciberviolencia que son dirigidas exclusivamente a las mujeres y en su mayoría están relacionadas con la sexualización, la cosificación de las mujeres que tiene lugar en nuestras sociedades, como por ejemplo la representación sexualmente explícita, la difusión pública de contenidos sexualmente explícitos sin el consentimiento de la víctima, la recepción de estos contenidos. Son formas de ciberviolencia que se dirigen a las mujeres de una forma desproporcionada o quizás exclusiva. Además, la ciberviolencia desempeña un papel muy importante en la ampliación de problemas que ya tenemos, como por ejemplo la brecha digital. Hace que las usuarias se sientan no bienvenidas, que se sientan en peligro en la ciberespera. Y eso tiene un impacto devastador en la confianza de las mujeres, en el desarrollo de las habilidades necesarias del uso de las tecnologías digitales y avance hacia errores visibles de liderazgo, y tomas de decisiones en el sector digital. Y eso solo contribuye aún más a la segregación de género en STEM y a la brecha salarial de género. A finales de la década de los años 80, Liz Kelly, que es una académica feminista, propuso ese concepto de continuo de violencia. Ella hablaba de cómo la experiencia del daño sexual de las mujeres muchas veces no se podía contener fácilmente dentro de los parámetros legales que definían los delitos sexuales, entre no denunciados, denunciados, condenados. Liz Kelly decía que muchas veces las mujeres experimentan más formas de violencia al mismo tiempo, violencia de pareja, doméstica, sexual, psicológica, económica, hasta el punto que es casi imposible distinguir una de la otra. Y también que experimentan actos de violencia dentro de lo que se pueden considerar relaciones consensuadas. ¿Por qué este concepto es tan importante para nosotros hoy? Claro, en 1988 era inimaginable que se pudieran encontrar nuevas formas de violencia en espacios digitales, pero ahora sabemos que la violencia a veces comienza en el mundo físico y continúa gracias a las tecnologías digitales en el mundo online, o a ubicerveza, o incluso también en paralelo. Y a menudo en la legislación, en las políticas, yo creo que ha resultado difícil identificar las formas y las consecuencias de las acciones que se inician en los espacios digitales. Uno de los principales problemas es que estos actos digitales de violencia no siempre conducen directamente a daños físicos, que tradicionalmente se consideran como la forma de violencia más visible, más indiscutible. Y en ese sentido, este concepto, el continuum de violencia, nos permite incluir y mapear diferentes formas de violencia más allá de la física, como el abuso verbal, el abuso psicológico, y también, sobre todo, nos ayuda a identificar una raíz común de género entre ellas. Voy a pasar a la segunda parte de mi presentación. Me gustaría ahora ilustrar brevemente el status quo, los instrumentos que tenemos a nivel internacional de la OE, de los Estados miembros, porque a pesar de un aumento en la prevalencia de la violencia cibernética contra mujeres y niñas, existen importantes deficiencias, tanto en los marcos legales y políticos, como en los procesos de recopilación de datos. Empezamos por las definiciones, porque las definiciones para razones estadísticas o legislativas son súper importantes. Si no definimos el problema de la misma manera, no vamos a poder ver contra soluciones. La verdad es que, a nivel internacional, también el grebio reconoce la complejidad conceptual de definir la cuestión de ciberviolencia de género y ha señalado en la recomendación de 2021 que no existe una tipología, una definición universal de comportamiento, de acciones, que se considera que agrupe todas las formas de violencia contra las mujeres perpetradas en línea o a través de la tecnología. Hay varias definiciones propuestas. El Parlamento Europeo tiene la suya, el Europol tiene la suya, el EIGE tiene la suya. Existe una recomendación de hace unos años de la Comisión Europea para utilizar una definición del Comité Asesor sobre Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres. Las definiciones varían considerablemente entre los Estados miembros también. Hay una cantidad considerable de superposiciones y distunciones. Tenemos mismas formas definidas de maneras distintas y viceversa. Y también hay que tener en cuenta que existen diferentes definiciones de las formas de ciberviolencia de género. Ciberviolencia de género es un poco un término paraguas, pero hay distintas formas y no todas las instituciones tienen definiciones para todas las formas y cuando las tienen no son comparables. Además, las definiciones normalmente son neutrales en cuanto al género, debido al entendimiento que estas formas de violencia pueden afectar potencialmente a víctimas de cualquier género. A nivel de legislación, yo creo que hasta ahora hemos tenido tres tratados del Consejo de Europa que contienen los principales enfoques legales, que son el Convenio de Estambul, por supuesto, que es nuestro convenio estrella. Y también es claro que, como ya tiene sus años, no se hacía referencia explícita al ámbito en línea, pero el gredio lo ha actualizado a través de la recomendación general que ya he mencionado. El Convenio de Estambul sobre ciberdelincuencia, con su protocolo adicional, adoptado en 2001. Aunque, en mi opinión, cibercrimen y ciberviolencia no se superponen exactamente, pero ha empezado a desarrollar un lenguaje para esos delitos y poemas de violencia facilitados con las tecnologías como una cuestión transfronteriza de interés europeo. Y el tercero es el Convenio de Lanzarote sobre el abuso contra los niños, la explotación y el abuso sexual, que habla, por ejemplo, del abuso sexual en línea, la captación, la pornografía infantil. Pero, claro, no son todos convenios que se aplican directamente. Por mucho tiempo no ha existido una definición o un instrumento legal capaz de abordar la ciberviolencia de género a nivel de la OE. Os voy a contar en la última parte de mi presentación cómo esto ha cambiado. Existían, claro, varias directivas, varias regulaciones de la OE establecidas que se podían aplicar directa o indirectamente. Por ejemplo, la directiva sobre los derechos de las víctimas, sobre igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, también cuestiones como hay algo en el GDPR, en la Directiva de Comercio Electrónico, sobre los servicios de medios audiovisuales. Pero, claro, no hay específicas sobre el género. Y en los estados miembros tenemos estos tres escenarios. La mayoría de los estados miembros no se cuenta con disposiciones específicas. Hasta la fecha, solo Rumanía tiene una legislación que define ciberviolencia, mientras otros estados miembros han adoptado leyes específicas para determinadas formas, como el acoso, el acecho, el bullying. A veces, el uso de medios de tecnologías de la información y de la comunicación se considera circunstancia agravante, como si el delito ocurriera adelante era una gran audiencia. Por supuesto, el Internet es una gran audiencia. Pero en la mayoría de los países los delitos generales se aplican a formas de violencia en línea y fuera de línea. Y lo que ha hecho la jurisprudente en los últimos 10-15 años ha sido ampliar el alcance de los delitos tradicionales a los incidentes ocurridos en línea. Y además, claro, cuando son delitos generales, otra vez no se hace ninguna referencia explícita a las mujeres. Y las disposiciones son neutrales en materia de género. En cuanto a políticas, la Comisión Europea ha establecido una serie de objetivos políticos, de acciones que apuntan a avanzar hacia la lucha contra la violencia de género o la protección de los ciudadanos contra el cibercrimen. Tenemos, por supuesto, la estrategia de igualdad de género, la estrategia sobre los derechos de las víctimas, la estrategia para una lucha más eficaz contra el abuso sexual infantil, la estrategia de ciberseguridad. Además, y también la estrategia para combatir la trata de seres humanos, que sabemos es un fenómeno muy de género y muy digitalizado. Además, destacan determinadas agencias. Por supuesto, EIGE, que es la Agencia para la Igualdad de Género, la Agencia para los Derechos Fundamentales, que participan activamente en la lucha contra esta cuestión. Por lo general, en los Estados miembros, las políticas suelen ser neutrales en materia de género. Es más probable que se tenga en cuenta la edad como factor. O sea, que muchas acciones están orientadas a los niños y a los jóvenes. A veces, cuando se habla de mujeres, se habla en un contexto de políticas sobre violencia doméstica y se reconoce el abuso doméstico facilitado por la tecnología. En esta última parte, me gustaría hablar de los nuevos desarrollos que dan un poco también el título a la ponencia de hoy y a la jornada de hoy. Pero tampoco, en mi opinión, tenía mucho sentido hablar de la nueva ley de servicios digitales sin dar un poco este marco y explicar un poco más desde un punto de vista conceptual y legislativo cuál es el status quo desde que estábamos partiendo. Y, claro, la nueva ley de servicios digitales, que es la ley que yo estoy contribuyendo a aplicar como experta nacional destacada en DigiConnect. Es una ley de 2022 que actualiza la Directiva de Comercio Electrónico de 2000 en materia de contenidos ilegales y nocivos, publicidad transparente, desinformación, en general, para garantizar un espacio digital más seguro en que se respeten los derechos fundamentales de todas y todos. La DSA introdujo un nuevo sistema de diligencia de vida para las plataformas en línea, para los motores de búsqueda. O sea, se obliga, por primera vez, a nivel mundial, porque la DSA es, yo creo, la primera ley a nivel mundial que intenta hacer esto, no solo a nivel europeo. Se obliga a evaluar a esas plataformas, a esos negocios, los riesgos que representan para la sociedad y a desarrollar medidas de mitigación proporcionadas. Son muchísimos los aspectos cubiertos por la DSA, pero cuando hablamos de riesgos, es muy importante decir que en el texto de la ley se encuentran los efectos negativos, reales o previsibles, en relación con la violencia de género. También con la protección de la salud pública, de los menores, las consecuencias negativas graves para el bienestar físico y mental de todos los usuarios. La DSA es un tipo de legislación horizontal, o sea, que cubre todos los contenidos ilegales con tipo de responsabilidad penal, como, por ejemplo, terrorismo, incitación al odio, y también responsabilidad civil, como la violación de derechos de autor u otros tipos de propiedad intelectual. Y también es una ley neutral. Y eso es algo muy interesante, que también muchas veces sorprende a muchos que no conocen muy bien esta ley. No se define en la DSA qué contenido es legal y qué contenido es ilegal. Lo que es ilegal, lo que constituye pedocornografía, incitación al terrorismo, al odio, está determinado por otras leyes. Está determinado por las leyes nacionales y europeas. Lo que hace la DSA es iniciar un marco procesal sobre esto y garantizar que los derechos fundamentales que se respetan en el mundo físico, también desde hoy se respetan, se tienen que respetar en el mundo digital. Y que finalmente hay consecuencias si no se respetan. Y esto yo creo que es una gran novedad. Las obligaciones son asimétricas, o sea que nosotros, como quizás sabéis, hemos nombrado estas plataformas muy grandes o estos motores de búsqueda muy grandes, porque estos, como por ejemplo Facebook, X, que se llamaba Twitter, y muchas más, TikTok, que están debajo de la responsabilidad directa de la Comisión Europea. Las plataformas más pequeñas están debajo de la responsabilidad de los coordinadores de servicios digitales a nivel de los Estados miembros. Bueno, también el 8 de marzo de 2022, ya hace dos años, la Comisión publicó la nueva propuesta de directiva para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Como todas sabéis, ha sido una negociación muy complicada, marcada, en mi opinión, por la falta de voluntad política de algunos Estados miembros. Y, desafortunadamente, hay algunas disposiciones claves que se han quedado en el camino, como el crimen de violación. Esta legislación, bueno, se ha encontrado en el acuerdo, con toda la probabilidad, se espera que se aprobará en el pleno del último pleno de la legislatura del Parlamento Europeo. Cambiará la vida de al menos 250 millones de mujeres y niñas europeas, alrededor de la mitad de la población europea, garantizando normas comunes con disposiciones claves de protección, prevención y criminalización de cuatro formas de ciberviolencia de género, como la difusión no consentida de material íntimo o manipulado, ciberacecho, ciberacoso, la incitación a la violencia o al odio por medios cibernéticos. En mi opinión, estas dos de ellas son igualmente importantes porque se refuerzan, ¿no?, la una con la otra. Como os he dicho, la DSA no nos dice lo que es ilegal o lo que es legal, la directiva sí, porque estos ahora se convierten en eurocrímenes y nos da, claro, nuevos instrumentos conceptuales y legislativos para luchar contra la violencia contra las mujeres en línea y en el mundo físico. Como creo que ya he hablado mucho, os dejo unas publicaciones a que he contribuido cuando era experta nacional destacada en el Instituto Europeo para la Igualdad de Género en Vietnam, un report donde se presentan nuevas definiciones para fines estadísticos de ciberviolencia de género y también un pequeño leaflet donde estas informaciones se resumen y se presentan de una manera más acequible. Muchísimas gracias por su atención y nada, espero que haya preguntas y que haya un debate sobre esos temas tan importantes. Muchas gracias, Eleonora. Cuántas cosas. Bueno, vamos a pasar a María José Terrero, que es consejera en la Representación Permanente Español y Europea y nos va a dar un poco la visión nacional de este tema y recordaros que después de la presentación de María José habrá un rato para debate, preguntas y si queréis podéis ir poniendo ya vuestros comentarios o preguntas en la sección abajo en la pantalla. Adelante, María José. Buenos días, ¿se me escucha bien? Sí. Perfecto. Pues buenos días y primero de todo muchísimas gracias por haberme invitado a participar en el día de hoy, un día tan importante para las mujeres. Yo creo que todas nos sentimos pues muy congratuladas de que en este día se ponga el foco en la importancia de la independencia de las mujeres y en todo lo que ello conlleva. Yo desde que era bien pequeña he estado oyendo a mi madre la importancia de la independencia y del trabajo porque al fin y al cabo pues la única manera realmente de ser independiente es tener independencia económica. Aunque bueno, pues ahí me voy un poquito de la... Pero también es cierto que ahora en el seno del Consejo de la Unión Europea pues estamos trabajando con la presidencia belga en la aprobación de unas conclusiones del Consejo sobre la importancia del empoderamiento y de la garantía de la independencia económica de las mujeres como único camino o como camino importante para poder tener la real independencia. Agradezco también muchísimo a Eleonora la presentación que ha desarrollado justo antes de mí porque me ha dejado además el camino muy fácil y muy sencillo para bueno, pues la intervención que yo quería hacer en el día de hoy. Lamento que bueno, pues a veces voy un poco a la antigua y no tengo unas diapositivas ni un PowerPoint que poder compartir con todos vosotros pero no obstante si en algún momento se requiere cualquier tipo de análisis o cualquier tipo de información por escrito no dejéis de decírmelo porque yo os la puedo facilitar por supuesto inmediatamente. Es cierto que el mundo va evolucionando y que la sociedad pues va avanzando y van apareciendo nuevas herramientas que afectan a la vida social a la vida cultural a la vida económica a la vida profesional etcétera etcétera como muy bien ha dicho Eleonora pues simplemente hace 20, 25, 30 años internet era una quimera era casi de ciencia ficción y todas las cuestiones que se podían desarrollar desde un punto de vista tecnológico pues eran muy incipientes y las consecuencias de las mismas pues no estaban calibradas por ello todos los países los estados miembros las organizaciones internacionales se han visto y nos hemos visto obligados a analizar las nuevas situaciones y las consecuencias y los efectos que estas nuevas circunstancias y que estas nuevas formas de desarrollar la vida en general pues tienen en otros aspectos muy importantes y uno de ellos efectivamente es el ámbito digital la nueva ley de servicios digitales y todo lo que ello ha implicado también puesto que no podemos olvidar dentro de lo que son los servicios digitales toda la importancia la fuerza y el desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial que está poniendo de manifiesto pues también distintas formas no solo de violencia sino también de discriminación como bueno pues es conocido también pues se ha aprobado el reglamento se aprobó en el seno del consejo bajo la presidencia bajo la presidencia española el reglamento que establece las normas básicas y los principios generales de todo lo que se desarrolle en relación con la inteligencia artificial las plataformas de las que ha estado hablando Eleonora pues tienen detrás también mucho desarrollo de inteligencia artificial yo no soy experta en cuestiones digitales ni en materia de inteligencia artificial mi ámbito de expertise mi ámbito de trabajo está relacionado directamente con el ámbito de la seguridad social de los servicios sociales los derechos sociales de la igualdad y el ámbito laboral pero la inteligencia artificial está también invadiendo todas estas áreas ¿vale? a la hora de cuando fui invitada a participar en este evento lo primero que yo me dije fue ups pues de inteligencia artificial no sé mucho más que el resto de los mortales con lo cual pues lo primero que hice fue empezar a empaparme de lo que es el background que hay y todo lo que hay detrás de la inteligencia artificial y los desarrollos que afectan directamente a lo que son luego las plataformas por ejemplo las plataformas de desarrollo de trabajo las plataformas digitales que se está trabajando en una directiva muy controvertida muy difícil y que está costando muchísimo trabajo sacar adelante para la regulación efectivamente del trabajo en las plataformas o bajo las plataformas digitales lo primero que descubrí y lo primero que me dijeron mis colegas expertos en inteligencia artificial fue la inteligencia artificial en sí misma no es mala no es nociva y lo único que hace es amplificar los modelos existentes en la sociedad lo que es complejo y con lo que hay que tener mucho cuidado es con el uso que se hace y el desarrollo que se hace de la inteligencia artificial ¿por qué? porque a mí me dijeron ellos en el reglamento en el que se establecen las bases para los desarrollos de la inteligencia artificial nadie duda de que hay que tener cuidado y que hay que tener muy presente la igualdad y la no discriminación ¿vale? la igualdad de género y la no discriminación por razón de género por razón de raza por razón de etnia por razón de religión etcétera entonces yo me pregunté ¿vale? pues si por parte de la inteligencia artificial y el desarrollo técnico no hay problema ¿dónde está el problema? y ya me dijeron pues evidentemente el problema no está en la parte de los expertos de inteligencia artificial desde un punto de vista técnico sino en el uso que se hace de la inteligencia artificial en los otros ámbitos por ejemplo en el ámbito laboral ¿vale? que es el que a mí ya directamente me afecta si nosotros como empresa por ejemplo queremos hacer un proceso de selección de personal y queremos hacer una discriminación de las candidaturas con el uso o con el empleo a través de herramientas de inteligencia artificial hay que tener mucho cuidado con la información que se le dice a la inteligencia artificial que tiene que tener en cuenta pongamos un ejemplo muy sencillo yo pongo ejemplos muy sencillos porque si no la primera que no capta exactamente la situación soy yo imaginemos una empresa que quiere contratar perfiles de ingenieros ¿de acuerdo? y que entonces le da a la herramienta de inteligencia artificial la información y quiere los mejores perfiles y entonces le da los perfiles de en la última década quienes son aquellos ingenieros que han tenido mayores reconocimientos o cuál es el perfil de los ingenieros que han tenido más éxito que han conseguido hacer mejores obras mejores desarrollos etcétera etcétera pues ahí nos vamos a encontrar con el primer problema que es el problema del sesgo el sesgo que se le da a la herramienta de inteligencia artificial ¿por qué? porque va a tener un sesgo masculino puesto que tradicionalmente los puestos más relevantes de ingenieros están en el ámbito de la ingeniería perdón están ocupados por hombres ¿por qué? pues porque tenemos un problema de base hay muchos más ingenieros hombres que ingenieros ingenieras mujeres con lo cual ya nos encontramos ahí el primer problema el primer escodo luego me dicen la inteligencia artificial aprende a la inteligencia artificial se le dan también herramientas para que tenga en cuenta ciertos desarrollos pero si tú esos desarrollos no se los das bien a la inteligencia artificial va a seguir magnificando esos sesgos con lo cual en lugar de minimizar los riesgos de discriminación nos podemos encontrar con que los magnifica en el ámbito del acceso por ejemplo a la protección social y a los derechos sociales si nosotros como administración imaginémonos en la discriminación no discriminación desde un punto de vista de dejar de lado a alguien sino la discriminación en concepto de castellano de vamos a analizar exactamente y ver quiénes tienen los requisitos y quiénes no si queremos hacer ese análisis ese estudio por una herramienta de inteligencia artificial y queremos incluir por ejemplo perfiles más proclives al fraude y entonces se establece porque esto ya ha ocurrido un sesgo o un criterio de carácter territorial nos podemos encontrar que por ejemplo en determinado código postal se hayan detectado más situaciones de fraude con lo cual automáticamente esa herramienta artificial lo que de inteligencia artificial lo que va a hacer es eliminar a todas las solicitudes que provengan de ese código postal porque tienen un alto riesgo de fraude eso significa que de manera directa estoy excluyendo a personas posibles beneficiarios que seguramente no hayan cometido fraude en su vida pero que simplemente por el hecho de vivir en ese código postal tienen un alto riesgo eso significa que van a quedar fuera de determinados beneficios sociales o incluso del acceso a crédito o es más más allá se pueden ver perjudicados en el ámbito penal también eso ha pasado en Estados Unidos a la hora de determinar las penas y los accesos a la libertad condicional o a otros aspectos que les pueden incidir directamente en su vida entonces bien eso es el problema con lo cual ¿qué soluciones se le pueden dar? porque las soluciones no están tanto en lo que es la regulación de la inteligencia artificial puramente dicha y desde un punto de vista técnico sino en cada una de las regulaciones que se hagan en materia de inteligencia artificial he puesto he puesto como ejemplo antes la directiva que regula el trabajo de los trabajadores o las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas ahí en esa directiva en concreto hay un capítulo entero que se dedica a lo que es la inteligencia artificial y la garantía de la utilización de los algoritmos que se tienen que incluir en estas herramientas para que en todo momento se garantice la privacidad de los trabajadores para que en todo momento se garanticen que en el uso de los datos están garantizados los derechos fundamentales y los derechos esenciales y los derechos esenciales de los trabajadores y que no habrá en ningún caso discriminación ni que se procesará ningún dato que tenga referencia étnica migratoria de opiniones políticas religiosas o creencias filosóficas ¿cómo se puede hacer esto? y ya voy terminando porque pensaba que yo estaba perfectamente ajustada al tiempo y ya me di cuenta que me estoy excediendo un poco pues se puede introducir por supuesto en las políticas como digo los criterios para la implementación de los algoritmos que tienen que estar bien descritos y además tienen que ser transparentes y a disposición de todos los agentes implicados y todas las partes implicadas en el desarrollo de estas normativas es imprescindible introducir evaluaciones de impacto algorítmico igual que tenemos por ejemplo en la legislación española toda norma tiene que llevar una memoria de impacto económico y una memoria de impacto de género debería haber también una memoria de impacto algorítmico se tienen que establecer guías para todos aquellos desarrolladores de herramientas de inteligencia artificial y para herramientas de procesos automatizados de adopción de decisiones tiene que haber también una posibilidad y una capacidad de revisión de estas herramientas y de estas pautas de inteligencia artificial y de algoritmos para que se puedan en su caso modular si se detecta que no están funcionando como debieran y luego por último tiene que haber una importante diseminación del conocimiento de la importancia del expertise y de las consecuencias que puede tener la inteligencia artificial a todos los niveles tanto a los niveles técnicos de las personas que le abordan las normas como de los ciudadanos para que sepan cuáles son sus derechos y cómo los pueden ejercer así como de todas las instancias públicas y privadas que estén implicadas y que tengan participación en todos estos procesos y con ello finalizo mi exposición perdón porque me he excedido casi cuatro minutos en el tiempo que es algo que no me gusta quedo a vuestra disposición para todas las cuestiones que podáis presentar y necesitar lamentablemente yo me tengo que retirar en un máximo de diez minutos pero de verdad muchísimas gracias ha sido un placer y espero no haber sido muy caótica y haber sabido transmitir lo que quería en el tiempo del que he expuesto muchas gracias y a vuestra disposición muchas gracias María José a ver Leo bueno tenéis ahora la oportunidad de si queréis comentar entre vosotras las oradoras o si no paso a leer las preguntas y también la gente en el público si queréis alguien intervenir os damos os damos paso si preferís preguntar verbalmente y bueno si si queréis vosotras comentaros primero no yo estoy muy agradecida a María José porque ha hablado de un tema yo creo que es muy importante todo el tema de la inteligencia artificial y de los algoritmos se está hablando del AI Act de la ley sobre la inteligencia artificial la última vez que yo he leído este texto es un texto sorprendentemente neutro con respecto al género se habla por cierto de las discriminaciones debido a características personales pero no se precisa cuáles son esas características en el texto de la ley y esto es potencialmente muy peligroso yo no sé cómo evolucionará esto y sobre todo yo creo que si no lo ponemos en el texto se tendrá que hacer una aplicación muy rígida de esta nueva ley de inteligencia artificial yo espero que esto en las negociaciones sea un tema que pueda que se pueda destacar un poco más porque hay que tener siempre un enfoque muy interseccional cuando se desarrollan estas leyes tan importantes donde ya sabemos que hay una parte de población que está en desventaja clarísima estoy completamente de acuerdo contigo no lo podías haber descrito mejor es cierto que no entra la norma en estas cuestiones y es cierto que todas para mí el principal problema de toda la política en materia de igualdad de género es precisamente su transversalidad para mí es lo que la enriquece pero es el principal problema y escollo que siempre tiene que vencer precisamente por esa transversalidad al final no se aborda desde una forma rígida estricta intensa por así decirlo por nadie me explico en el caso de la norma en concreto de inteligencia artificial no quiere entrar ¿por qué? porque dice bueno nosotros estamos regulando lo que es la inteligencia artificial y el desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial desde un punto de vista técnico es luego competencia de cada responsable de cada agente político de cada agente social aplicarlo correctamente entonces yo me tengo que preocupar que cuando yo como como Estado ¿vale? como Estado miembro como administración es que podemos llegar a descender a unos niveles muy bajos de administración cuando digo a niveles hasta nivel local yo me tengo que preocupar de que cada legislación que se hace en un ayuntamiento en materia de servicios sociales por ejemplo de prestación de servicios sociales que todas las colecciones relativas a igualdad y no discriminación estén cubiertas ¿de acuerdo? con lo cual y eso a nivel en el caso de España a nivel autonómico a nivel nacional pero es que a nivel nacional cada ministerio cada desarrollo cada parcela tiene que tener esa preocupación ¿eso qué significa? que al no haber una regla general y esto estoy hablando de España ya nos vamos al ámbito de la Unión Europea y es cada Estado miembro con sus peculiaridades entonces esto que nos lleva en mi humilde opinión y es una opinión muy personal y muy humilde a que el riesgo de fugas para entendernos es elevadísimo porque tampoco existe una autoridad con el concepto de autoridad que ve por todo ello se ha aprobado la directiva de los organismos de igualdad que se tienen que implementar en cada Estado miembro afortunadamente cuando ellos estén ya realmente operando esta será una de las competencias que tendrán y que tendrá que ser en mi humilde opinión e insisto en lo de humilde fortalecida porque al final serán los que puedan tener la capacidad de poner el foco en que existen discriminación en esto en esto en esto pero tampoco tienen una función punitiva ni de implementación de sanciones entonces bueno yo como tengo tendencia a la optimismo y a la positividad creo que se ha hecho un buen trabajo y que se ha recorrido una parte del camino pero todavía queda mucho camino por andar y que ahí lo más importante es que todos los implicados en el día a día pues tenemos que tomar conciencia y que convertirnos en defensores y valedores de todo lo que la norma pues por una razón o por otra no está abordando bueno como María José tiene que irse voy a leer una pregunta que es más para es más para ti yo creo que las la has respondido en gran medida pero te la leo porque está en el chat te preguntan desde la Universidad Complutense de Madrid cuál es la respuesta legal política que se está dando desde las instituciones europeas y españolas bueno es para las dos a la violencia digital contra las mujeres políticas vale es una buenísima pregunta vale en estos momentos yo creo que no hay una iniciativa directa vale para la defensa de la violencia contra las mujeres políticas lo que sí que hay es una preocupación y una bueno una línea de trabajo contra el discurso de odio vale y una de las no tengo aquí ahora mismo las estadísticas pero si alguien las quiere por supuesto las puedo facilitar vale uno de los colectivos con un mayor nivel de violencia de odio en redes sociales etcétera etcétera es precisamente el de las mujeres políticas en unos sitios más en otros menos pero en España lo hemos vivido directamente ¿no? o sea uno de los por así decirlo de los objetivos de los discursos de odio y de violencia en redes sociales incluso en medios de comunicación etcétera va precisamente hacia las mujeres políticas entonces yo creo que en ese sentido como grupo vulnerable vale pues sí que hay esa sensibilidad lo que no existe es una herramienta ad hoc para ello por lo menos a día de hoy hasta donde yo sé no existe pero en cuanto a concienciación yo creo que sí que hay esa esa sensibilidad y Leonora ¿podrías contarnos un poco sobre este tema desde las instituciones? sí sí es un tema de que yo creo nos estamos concienciando más y más nos estamos dando cuenta más y más que es un poco una punición y es un poco una un instrumento para evitar que las mujeres lleguen al poder o que se queden muy poco en posiciones de poder yo creo que más y más nos estamos dando cuenta mirando los datos desglosados que una cosa es la violencia política y una cosa es la violencia contra las mujeres en política que son dos fenómenos muy distintos por cantidad por calidad de las interacciones de violencia por el impacto por las consecuencias que tiene también en la cara al futuro porque sabemos ha habido encuestas por ejemplo en Australia que las niñas y chicas adolescentes ya si se lo preguntas no quieren entrar en política porque han visto que a la primera ministra la mataban de mensajes de odios todos los días yo creo que estamos yendo por un camino muy peligroso en ese sentido con razón de las nuevas elecciones europeas hay muchas iniciativas aquí en Bruselas por ejemplo de apoyo a las mujeres candidatas la European Women Lobby está organizando unos talleres para ayudar a las mujeres en políticas a gestionar y reaccionar y pedir ayuda cuando se sienten acosadas por por el internet creo que todavía estamos como desarrollando un poco un lenguaje para hablar de esto esto se aplica a todas las mujeres muy visibles no solo mujeres en política tenemos mujeres periodistas mujeres activistas para los derechos fundamentales es un poco la sensación es un poco que cuando una mujer toma la palabra en un espacio público ya se le juzga de una manera muy distinta a los hombres de una manera también mucho más severa y rígida y nada yo creo que ese es un nuevo techo de cristal y hay que desarrollar medidas para bloquear el discurso de odio basado en el género esto es algo donde yo creo que también a nivel europeo hemos tardado demasiado ahora con la nueva directiva contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica tenemos por fin un artículo que habla de discurso de odio en las redes como misoginia basado en el género antes yo creo también con el código de conducta de 2016 contra el discurso de odio ilegal se daba muchísima más resonancia importancia a discursos de odio basados en la religión en la etnia en la discapacidad pero el género se lo dejaba un poco así como olvidado como si el género no fuera una de las razones para odiar a alguien y yo creo que allí hemos fallado y yo creo que este artículo de la nueva directiva quizás va a poder empezar a hacer que esto se reconozca más muchas gracias vamos a intentar coger dos preguntas más y yo creo que ya no vamos a tener más tiempo aquí va una de Isabel desde Pamplona y es dice que es más un comentario por si queréis comentar dice que se habla tanto de la inteligencia artificial y que debe ser por ello bastante grave para controlar guiar dirigir manipular a las personas y a la sociedad y que hay que desde ahora emitir normas y recomendaciones antes de que esto se vaya de las manos diciendo que lo digital se está convirtiendo en algo que repito se nos va de las manos las redes sociales la pornografía sin perspectiva de género y lanzando ideas y comentarios racistas y machistas bueno un poco esa opinión de que como repite en el comentario se está yendo de las manos si me permitís y así ya os dejo junto está el comentario con el que ha presentado también Maite Mujica sobre cómo se puede proteger a las mujeres con herramientas de inteligencia artificial vamos cuando con estas herramientas se genere contenido xenosexual o ilícito con su imagen a ver yo en este punto es verdad que hay que intentar regular siempre antes de que las cosas se vayan de las manos aquí yo creo que en todos los ámbitos todos somos conscientes de que bueno pues se intenta regular de manera preventiva pero muchas veces la realidad supera la ficción ¿de acuerdo? entonces bueno pues se intentan poner los límites y las normas antes de que pasen las cosas pero a veces las cosas que pasan pues ha sido imposible preverlas o calcular efectivamente sus consecuencias unas veces para mejor y otras para peor esto unido a la pregunta sobre cómo se protege a las mujeres cuando se utiliza su imagen a través de la inteligencia artificial en relación con contenido esceno pornográfico etcétera aquí hay que distinguir dos cuestiones ¿vale? por un lado no podemos olvidar que quien da cobertura a esas actuaciones ilícitas o que pueden llegar incluso a ser constitutivas de delito es el código penal es decir si por el uso con el uso de la inteligencia artificial se comete un delito eso no es problema de inteligencia artificial vamos a ver si nos entendemos es un problema penal es un problema de ilícito penal y es un problema al que da solución la acción punitiva del Estado o de la administración una de las cosas que obliga a poner que obliga el reglamento de inteligencia artificial es a que por ejemplo si por el uso de la inteligencia artificial se cuelga una imagen de una mujer desnuda con la cara de una mujer pero el cuerpo no es el suyo sino que se ha hecho con inteligencia artificial eso hay que decirlo ¿vale? es obligatorio es mandatorio que se informe que esa imagen se ha generado con inteligencia artificial que no es una imagen de una mujer desnuda con su consentimiento y que además no es la imagen real de esa mujer ¿vale? eso no lo puede evitar la inteligencia artificial y eso no lo puede evitar la norma de inteligencia artificial ¿qué herramienta tiene la mujer en esos casos? si yo veo que se ha cogido mi cara ¿de acuerdo? y se le ha puesto el cuerpo de una mujer desnuda y yo eso lo considero una intromisión o un ataque directo a mi derecho al honor a mi derecho a la intimidad a mi derecho a la privacidad yo tengo todas las herramientas que me permite el código penal ¿de acuerdo? pero tengo que ir a la jurisdicción penal es lo mismo que si a mí me hacen un photoshop y lo sacan en el interview ¿vale? entonces si a mí me hacen un photoshop cogen mi cara y el cuerpo desnudo de otra mujer y lo ponen en una imagen en papel es exactamente lo mismo que si lo están haciendo con inteligencia artificial ¿vale? ¿se puede evitar? lamentablemente no ¿tengo herramientas para defenderme de ello? sí en el ámbito penal ¿vale? como decía al principio que esto es algo que me dijo mi colega y que me dejó a mí muy marcada la inteligencia artificial lo que hace es amplificar la realidad ¿de acuerdo? es lo mismo que si se hace de otra manera lo que pasa que ahora hay otras herramientas ¿vale? no sé pues voy a poner un ejemplo quizá un poco traído fuera de lugar ¿no? pero hace muchos años hubo problemas ¿vale? porque bueno pues pues haciendo el tonto vamos a entendernos ¿no? pues hubo chicas que se fotocopiaron sus pechos ¿vale? en una oficina bueno pues ya está una chiquillada o una cuestión que queda en un momento dado o en un contexto determinado ¿vale? después esas fotocopias de sus senos fueron colgadas en las paredes de la oficina ¿vale? esto en los años 80 principios de los 90 era terrible igual de terrible que lo es y ahora por inteligencia artificial hagan una cosa similar ¿qué herramientas se tienen? las que ofrecen la protección penal y la protección del código civil y de verdad siento muchísimo tenerme que marchar muchísimas gracias me he sentido súper a gusto de verdad ha sido un placer inmenso y cualquier cosa que necesitéis a través de ir a la no dejéis de decírmelo gracias María José bueno ya vamos a ir terminando pero no sé Leonora si quieres comentar sobre esta última pregunta María José ha enlazado el comentario que habíamos recibido Isabel con otra pregunta te leo la pregunta por si no la habías visto nos decía Maite Mújica que cómo se va a proteger a las mujeres con qué herramientas de inteligencia artificial se genere contenido obsceno sexual o ilícito con su imagen bueno yo claro todo lo que ha dicho María José estoy de acuerdo y también solo me gustaría añadir una pequeña pincelada que es esto se reconoce también en la directiva contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica porque en el artículo donde se habla de abuso sexual basado en la imagen o imágenes no consentidas también el artículo precisa que se habla de imágenes reales o también de imágenes generadas artificialmente y yo creo que esto ya lo hemos un poco abordado de esta forma porque el hecho de que se reconozca en una directiva tan importante yo creo que da un poco también la idea del tamaño del fenómeno bueno muchísimas gracias vamos a pasar ya se nos ha agotado el tiempo y para la despedida contamos con Ana Hoyo vicepresidenta segunda y consejera de memoria y convivencia acción exterior y busquera adelante Ana no te oímos tienes el micro apagado muchas gracias Beatriz gracias a todas y todos los que habéis participado en esta nueva jornada organizada por la delegación del gobierno de Navarra en Bruselas sobre temas europeos esta es una iniciativa que trata de acercar Europa a Navarra a través de sesiones de formación que organizamos cada 15 días aproximadamente y en las que se tratan las principales temáticas europeas de interés para los agentes de Navarra es el empeño que desde el gobierno de Navarra tenemos en detectar de forma temprana líneas de trabajo beneficiosas para Navarra y en alinear nuestras políticas con Europa banzi gaude gautko besalako ekitalietan elkartzeagatik jardunaldionetan bereziki garantzitsuaren gaiti gai bati eldurio gu servitu digital edadako europako legeri berrian genero gaiak nola lantzen diren bereziki garantzitsuada gaur emakume langillaren nació arteko eguna ospatzen adigaren honetan servitu digitalen europako leggea mercatadicha elektronik bariturusko susen dutatua jone nis acheko adaudi bata europar batasuneko leges campoko eduquei publisitate gardena di eta desinformació di dago quines decía que hoy nos satisface especialmente confluir en actos como el de hoy una jornada en la que se ha abordado el tratamiento de las cuestiones de género en la nueva legislación europea para los servicios digitales y precisamente además coincidiendo con el 8 de marzo el día de la mujer la ley europea de servicios digitales es un reglamento establecido para modernizar la directiva sobre el comercio electrónico en lo referente a los contenidos ilegales la publicidad transparente y la desinformación en la unión europea entró en vigor en agosto de 2023 y está destinada a mejorar la moderación de contenido en las plataformas de redes sociales para abordar las preocupaciones sobre ese contenido ilegal hoy en concreto habéis hablado hemos querido dedicar este evento al tratamiento de las cuestiones de género incluyendo la violencia de género y la pornografía por eso es importante en este tema que hayamos contado con un panel de lujo a la que quiero agradecer tanto a Eleonora Espósito como a María José Tarrero creo que ya nos ha dejado pero quiero agradecer a ambas por esa presencia y por haber compartido con nosotras sobre vuestro trabajo y aportaciones concretas en esta materia muchas gracias también a todos los que habéis seguido todas las personas que habéis seguido este seminario virtual os esperamos en el próximo que tendrá lugar el 5 de abril y estará dedicado a otro tema también muy interesante y muy de actualidad como es el pacto europeo de migraciones y asilo decía antes que con estas sesiones tratamos de acercar la realidad europea y hacerla más asequible y lo hacemos porque el gobierno de Navarra tenemos una vocación europeísta porque defendemos que construyendo entre todas las personas en Europa impulsamos al mismo tiempo el desarrollo y la cohesión social de Navarra contribuyendo a situarla a la cabeza de las regiones más innovadoras de la Unión también en este tema como es la igualdad de género el tipo de sociedad que perseguimos se basa en el interés general el bien común el bienestar y el progreso y se trata de un modelo que solo puede garantizarse con el esfuerzo y la colaboración de los poderes públicos de las instituciones privadas y de la propia ciudadanía y ahí es donde entra en juego el papel impulsado de las instituciones con iniciativas como digo como la de hoy en la que hemos podido conocer políticas compartir conocimientos poner en común experiencias y favorecer sinergias y como no también compartir con esos profesionales y los agentes sociales que de forma activa participáis también en este empeño gracias por lo tanto a las ponentes que nos habéis acompañado hoy y a todas vosotras a todos vosotros por asistir a esta formada que espero haya sido muy ilustrativa Esquerra y Casco muchas gracias